De estar conmigo ni un momento Dame un trago ahí, coño Señores, vamos a brindar esta noche Vamos a brindar todos Por esta fiesta tan bonita Que siempre se han dado aquí No es la primera vez Eso son de los años 90 Que yo comencé a venir aquí Vamos a beber en esta noche Vamos a brindar por esta fiesta Todo el que esté tomando Que levante su copa Que levante su vaso, su brazo Exactamente ahí Para que todo el mundo vea Y para que esta vaina salga por YouTube Esto lo van ustedes a ver mañana en YouTube Miren que público me gasto Miren ahí Nadie lo tiene Salud por esta fiesta Beban Salud Gracias mi público Me estoy emborrachando Pero nadie puede conmigo, coño Yeszé